¿Qué es el cacao? El cacao tiene una íntima relación con la región San Martín. El incremento de la demanda se vincula directamente con la mejora de los niveles de vida en el campo y la ciudad. Es por ello que es ineludible que las autoridades adquieran un compromiso con este producto. Es por ello que el gobierno regional de San Martín, a través de la Dirección Regional de Agricultura, ha decidido apoyar el desarrollo productivo de la cadena del cacao en los próximos tres años, beneficiando a 5.000 productores establecidos en 8.000 hectáreas. Todo inicia con la mejora de la planta, para lo que se aplican estrategias en el campo de la biotecnología, contando con el aporte del Instituto Nacional de Innovación Agraria y el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, para estandarizar la producción. Esta actividad comprende colectar botones florales, que son flores cerradas de cacao, y traerlas al laboratorio para que pasen por todo un proceso de desinfección hasta establecerlas al cultivo indígena. Se han implementado cuatro jardines clonales, que servirán de base para mejorar la producción. Pero no basta con tener mejores plantas, si es que no se considera como hacerlas más resistentes a enfermedades y plagas. A través de un convenio entre Adrasam y NIA, nosotros venimos haciendo un diagnóstico fitosanitario a nivel de toda la región de San Martín, para conocer el estado real de las plagas y enfermedades que aquejan al cultivo de cacao. Ya tenemos identificado las principales, ya tenemos instaladas 18 parcelas demostrativas de investigación, para validar las técnicas que existen para el control de estas enfermedades y plagas. Asimismo, se viene elaborando un mapa de zonificación de cadmio en la región San Martín, con la sistematización de puntos de muestreo de suelos, para determinar los niveles de cadmio georreferenciados. Se cuenta con un mapa preliminar de la zonificación de los niveles de cadmio, a nivel regional, en 119 localidades, y además se cuenta con un manual para mitigación de los niveles de cadmio, en articulación con el Instituto de Cultivos Tropicales. Las diversas zonas cacaboteras de San Martín muestran concentraciones de cadmio por debajo de los límites máximos permisibles. Nosotros acá en el IAP venimos investigando cepas de tricoderma, para remover cadmio en suelo y en plantas de cacao. Y estamos encontrando resultados muy interesantes, donde nos muestran que hay una muy buena remoción de este metal. Una vez preparada la planta para los retos del mercado, nos trasladamos al siguiente eslabón. Los técnicos transfieren conocimientos y tecnologías a los agricultores. Se busca realizar una intervención en 5.000 productores no organizados, con el fin de mejorar el dinamismo económico, eliminando los intermediarios, elevando la ganancia de los agricultores en un 90%. Estamos trabajando con productores no organizados, con productores que no han sido capacitados, con la finalidad de que luego se agrupen y se puedan organizar. Lo que nosotros estamos entregando a los agricultores es el conocimiento en el manejo adecuado del cultivo de cacao, para que estos manejen de una manera ordenada sus cultivos y de esta manera lograr el objetivo que es incrementar su productividad. La instalación de módulos de riego tecnificado ha elevado en los beneficiarios hasta en dos veces la productividad de sus parcelas y les permite ahora soñar con un futuro mejor. Son seis módulos demostrativos implementados en la región que servirán para transferir la tecnología y esperar réplicas de los beneficiarios. Esta instalación de fuerte riego sirve para duplicar mi producción y al mismo tiempo es un modelo para mis amigos agricultores del distrito de San Pablo. También se impulsan sistemas agroforestales que buscan generar la diversificación de la producción de las parcelas. Se implementarán 1.720 hectáreas con sistemas agroforestales bajo el modelo del sistema tipo lindero. La planificación hace posible que la cadena de valor del cacao se vea impulsada hacia el futuro, tomando en cuenta cada uno de los elementos que la conforman, desde la planta hasta el viaje de la semilla a los mercados del mundo. El gobierno regional nos ha puesto especialistas para que podamos diferenciar estas zonas productivas de cacao fino de aroma para articularles por intermedio, en este caso, la cooperativa donde se viene trabajando a los mercados internacionales de Estados Unidos y Europa. La cooperativa donde se viene trabajando en el centro de la semilla a los mercados internacionales de Estados Unidos. CC por Antarctica Films Argentina